...que se encuentra en Pueblo Libre, señores, evidenciando una denuncia jamás antes vista o por lo menos visibilizada públicamente. Ratas en los cables de luz, ratas en los cordones de su telecable, en los techos. Ya aparece Nueva York, tal y como me dice, sí, de verdad. Esas ratas que usted ve en los dibujitos animados, ¿verdad? Literalmente, qué desgracia. Vamos a verlo. Miren ustedes. Miren ustedes. Ratas, señores. Esto es increíble. Miren, miren ustedes, señores. Esto sucede en otros países. En Nueva York, por ejemplo, las ratas salen, se pasean, caminan del lado de las personas en Nueva York. Y ya el Perú, sobre todo el Instituto de Pueblo Libre, está casi a la par, porque las ratas caminan por todos lados y hasta el momento nada se puede hacer. Si en caso no se encuentra el nido de la madriguera para hacer la fumigación correspondiente. Esas ratas roedores son un foco infeccioso. Provocan enfermedades, también pueden atacar a sus mascotas, a ustedes mismos, transitan por los inodoros, por el desagüe, pueden contagiar rabia. Es de verdad una preocupación entendible por los vecinos que en este momento denuncian que hay ratas en su zona porque presuntamente habría una madriguera, sería el nido a la casa de uno de los vecinos de esta zona. Y que hasta el momento no logran ubicar y que necesitan encontrarlo para que hagan la fumigación correcta y eso se puede erradicar, señores. Pero las imágenes que ven ustedes es de otros países, de Nueva York exactamente, donde las ratas caminan, ¿verdad? Y bajo estadísticas, lo que se ha dado como estadísticas es que, imagínense usted mirar las estadísticas, escuchen, no va a creerlo, que hay una rata por persona. O sea, 8 millones de ratas en Nueva York. Y Pueblo Libre recién estaría empezando con una presunta madriguera en algún punto del Instituto de Pueblo Libre. Ayúdame, Ángelo, en qué punto exactamente de Pueblo Libre, donde ya se habría presuntamente identificado la madriguera, el nido, en una vivienda de Pueblo Libre, donde presuntamente también criarían aves y esto provocaría que podría ser presuntamente una madriguera, el nido. Miren las ratas, que parecen, no sé, una tortolita, un pajarito, pero cuando le ves la tremenda cola te das cuenta que ya es una rata, Dios mío. De verdad, qué escalofriante, qué escalofriante todo, todo lo que estamos evidenciando, señores. Pero bueno, dejando de un lado, imagino, y hay también...